me hizo evolucionar significativamente. Lo hiciste bien, pero llegó el momento de terminar con esto. Imposible. No puede ser. ¿Cómo es que...? ¿Cómo pudo neutralizar su técnica? No lo vi moverse. Hizo su movimiento al mismo tiempo que él. No, tampoco aumentó su velocidad. ¿Significa qué entonces? ¡Maldita sea! Y yo que no quería sentirme presionado, ¡el hijo de la gran puta lo volvió a hacer! ¡Impresionante! ¡A su piebita recibirá el castigo! ¡No! ¡Sengatsumi! No creí que fueras tan astuto. ¿Restringe su espalda? Sí. Así es. A simple vista pareciera ponerse a merced del polmillo. Pero no, la verdad es otra. Esa posición le da ventaja. En cuanto intenta golpearlo, Senhatsumi cambia su centro de gravedad, lo que lo obliga a priorizar su balanza en lugar de atacar. Senhatsumi es admirable. No será un rival fácil de rezar. ¡Ah, claro! Ya comprendo todo. Su estilo de combate le da la ventaja. Si el polmillo no ataca, el otro usará su fuerza contra él. ¡Ahora! ¡Ahora! El infeliz me dio con el golpe de una pulgada. ¿Quieres rematar?